Procedemos a la recepción por parte del hermano mayor. Bueno, pues en primer lugar, desde Fragoza, queremos dar las gracias al hermano de las siete palabras de Sevilla por recibirnos. Como bien han dicho, pues somos un grupo de cofrades que desde la ciudad de Pilar amamos también la Semana Santa de Sevilla. Entonces, hay un costarero de las siete palabras, hay cofrades de la Esperanza de Triana y del Cachorro. Nuestro cartel de este año ha sido el costarero de la Divina Misericordia, la cual está realizada en la estación de penitencia del año pasado. Y por supuesto, pues queremos entregarnos y agradecer todo lo que han dicho a la hermana de las siete palabras. Muchísimas gracias a todos y buena emoción de penitencia. Pues nada más. Muchísimas gracias por esta atención que habéis recibido por nosotros. Y bueno, está en vuestra casa. Estáis siempre bien recibidos. Muchas gracias.